Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión me encuentro aquí en Walgreens, ya que vengo a realizar algunas ofertas que corresponden a la semana del 29 al 5 de octubre. Y estaré realizando esta oferta de los cosméticos de Revlon que están a compra uno, llevo el segundo a mitad de precio. Y cuando compramos dos vamos a recibir un raise reward de 8 dólares. Ya estaré adquiriendo estos productos que de hecho fue con el que les hice en la oferta en el plan de mejores ofertas de Walgreens. Y estaré aplicando estos dos cupones manufactureros de 4 dólares. Aquí les estaré mostrando el desglose de esta compra. Estos productos están a un precio regular de 9 dólares con 99 centavos. El segundo a mitad de precio 4 con 99. En los dos nos da un total a pagar de 14 dólares con 98 centavos. Aplicaremos dos de estos cupones manufactureros de 4 dólares. Aquí tocará pagar 6 dólares con 98 centavos, pero estará recibiendo sus 8 dólares en un raise reward. Al final estos cosméticos quedan gratis y con una ganancia de 1 dólar y 1 centavo. Y lo mejor de todo aquí si usted tiene puntos puede pagar con puntos y va a imprimir su raise reward. Y aquí usted está acumulando 14.98 para el club de belleza. Aquí estaré agregando los productos de Garnier Fructis. Ya que me dieron el pair de 2 dólares de descuento en una compra de 15 dólares. Estos productos esta semana están en promoción a 2 por 7 dólares. No nos están regresando ni el raise reward ni puntos, pero están quedando a un buen precio. Estos son los productos. Yo voy a estar llevando el shampoo o el acondicionador. Para estos productos recibimos cupón manufacturero en el Ritz Alminor del 29 de septiembre. Pero en aplicación hay un cupón digital. Este cupón es el que yo voy a utilizar, el digital. Y adicional en el libro nuevo de Walgreens que ya está disponible. Está este cupón en la página número 19. Lo va a poder encontrar de 1 dólar de descuento para un producto. Así que este cupón prácticamente nos estará quitando 2 dólares aquí. Entonces aquí, si usted nada más quiere adquirir estos dos productos por separado, le quedaría pagar 2 dólares a 1 dólar cada producto. Otros productos que estaré adquiriendo son los productos femeninos Poise. Esta semana están en la promoción a 5.99. Estos son los productos. Ya que para ellos recibimos cupón manufacturero en el SmartShort del 29 de septiembre. Pero en la aplicación también hay un cupón digital. Que ese es el que voy a estar utilizando yo. Y en el libro tenemos este cupón en la página número 57. Y aquí dice que para las Lenders califican el paquete de 26. Y para las Pats el paquete de 12 o 18. Este que yo estoy llevando es el de 18. Entonces no hay problema. Entonces prácticamente este es el nuevo libro de Walgreens. Usted lo puede encontrar allí en la entrada donde está el circular. Yo estaré llevando el Poise este. Voy a estar aplicando el cupón digital de 3 dólares. Para los Revlon voy a estar aplicando los dos cupones manufactureros de 4 dólares. Y para el Garnet Fructis voy a estar aplicando el cupón digital de 3 dólares. Que es manufacturero. Y para el otro producto como no estoy aplicando cupón. Voy a aprovechar para rolar este Organic Reward de 2 dólares. Así que aquí no habrá problema. Ya que prácticamente estoy llevando 5 productos. Y el sistema va a leer que estoy dando 5 cupones manufactureros. Entonces aquí les muestro el de Glossy de esta compra. Por si usted gusta realizarla de esta manera. En los dos Garnet Fructis son 7 dólares. En los dos cosméticos de Revlon son 14.98. En el producto femenino Poise a 5 dólares con 99 centavos. Aquí mi total a pagar son 27.98. Estaré descontando primero los cupones del libro de Walgreens. Ya que estos cupones se descuentan antes. Estaré descontando el cupón de 1 dólar para los Garnet Fructis. Serían 2 dólares y el cupón de 2 dólares para el producto Poise. Aquí mi total neto a pagar serían 23.98. A ese total es que yo le voy a aplicar el PER de 2 dólares de descuento en la compra de 15. Y ya luego estaré aplicando los cupones a manufactureros que ya les mencioné y que les mostré. Dándome un total en cupones junto con el PER de 18 dólares. Aquí me tocará pagar 5 dólares con 98 centavos. Pero estaré recibiendo lo que son 8 dólares en un Razer Award por hacer la oferta de los Revlon. Y aquí ya estaré completando el club de belleza. Así que estaré recibiendo 5.000 puntos. El total en recompensa serán 13 dólares. Haciendo esta compra completamente gratis. Más una ganancia de 7 dólares y 2 centavos. Si usted aún no completa el club de belleza y tiene estos cupones. Entonces la compra a usted le quedaría gratis. Pero su ganancia sería de 2 dólares y 2 centavos. Bueno, ahora iré a pagar. Ya les comentaré cómo me fue. Si pasaron los cupones o no. Ya que a veces los cupones digitales se aplican y a veces no. Y en esta compra voy a utilizar la mayor parte son cupones digitales. Entonces vamos a ver qué tal me va. Muy bien, aquí estoy. Todos los cupones se aplicaron perfectamente bien. Ahora les muestro mi recibo. Aquí están los cosméticos de Revlon. Uno a precio regular. El segundo a mitad de precio. Aquí está el producto POIS. 5.99. Aquí está el cupón del libro de Walgreens. Como se los dije, esos cupones se descuentan antes. Aquí están los Garnet Fructis. Lo que me descontó el dólar del libro. El cupón del libro de Walgreens. Y aquí abajito tenemos los cupones. Este es el PER de 2 dólares en la compra de 15. Los dos cupones manufactureros de 4 dólares que di. Y los demás son los cupones digitales de 3 dólares para los Fructis y los POIS. Aquí está abajo el de 2 dólares es el Razor Worker Rolé. Aquí me tocaba pagar ya con lo que son los impuestos 7 dólares con 53. Rolé 5.000 puntos y terminé de pagar con una tarjeta de regalo que aún tengo de Walgreens. Y aquí les muestro cómo completé el Beauty Club. Cuando gastas 50 dólares en productos de belleza te dan 5.000 puntos. Entonces aquí yo los acumulé y aquí están los 5.000 que rolé y me dieron 5.000 puntos de regreso. Entonces prácticamente lo que di en puntos lo recibí nuevamente. Y aquí ahora les muestro el Razor Worker de 8 dólares que me dieron por los cosméticos de Revlon. Así que aquí está. Todo funcionó muy bien. Espero que si ustedes tienen estos cupones digitales se les apliquen. Como se los he dicho en videos anteriores, si algún cupón digital a usted no se le aplica, usted puede llamar a servicio al cliente, reportarlo para que ellos le puedan asignar esos puntos. No se les olvide obtener el nuevo libro de Walgreens. Este es el que va a estar vigente todo el mes de octubre. Ya que aquí vienen esos cupones que van a poder utilizar si gustan realizar algunas de estas compras. Y muy bien, esta ha sido mi pequeña compra. Gracias por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un bendecido día y hasta pronto.